No hacemos valoraciones por etapas de la liga, creo que la valoración final se hace en el final y en este andar el equipo ha tenido momentos de mejor juego, momentos de no mostrar la mejor faceta nuestra, pero siempre ha competido muy bien, siempre ha manejado muy bien la sensación de competir y bueno, está claro que siempre hay cosas para mejorar, hay siempre cosas para crecer, hemos tenido a Gameiro empezando la pretemporada muy tarde, recién empezando a entrar en el grupo y bueno, creo que esto hace de que el equipo no haya podido mantener la regularidad, como se dice, en el juego, porque yo creo que la cantidad de puntos que tenemos es bastante bueno, sobre todo por haber jugado nueve partidos, seis de visitante y tres de local y bueno, queda mucho todavía y es muy difícil hacer una apreciación de este momento, es las puntas que te estoy diciendo de lo que veo y que obviamente hay muchas cosas para mejorar, claro. Villarreal siempre ha sido un equipo muy bueno, que compite siempre por estar en la Champions o llegar a la Europa League y eso hace de que todos los partidos que juegues contra él sea un esfuerzo, sea un partido con mucho trabajo por dar, pero porque sobre todo tiene buenos futbolistas, un equipo que tiene buenos futbolistas siempre trae dificultades y el Villarreal lo tiene, tiene gente muy importante ofensivamente, tiene gente en el medio que tiene buen dominio de juego, tiene centrales que juegan muy bien, tiene laterales que atacan con mucha participación en los partidos, ha llegado el entrenador nuevo y ha dotado de un sistema nuevo al equipo y enseguida el equipo ha respondido muy bien y bueno, mañana tendremos que llevar el partido al, como siempre digo, al lugar donde creemos que nosotros nos vamos a sentir mucho más cómodos.